Como trabajo de ensueño, la chocolatera italiana Ferrero Rocher te pagará por comer sus productos. Una convocatoria lanzada por el grupo Ferrero, que se ha vuelto viral rápidamente, busca 60 catadores de chocolate para degustar las materias primas que se usan para sus productos, dentro de las que destaca la Nutella. Si eres amante de los chocolates, seguramente este sería tu trabajo ideal. Visita nuestra página si quieres saber más de este tema.